Bueno, parece que ya he arreglado lo del audio, a ver si es cierto, nada más quiero hacer un video rápido de prueba. Estamos aquí, saltillo otra vez, de noche no soy bueno, pero vamos a ver si logramos dar una vuelta. Este mismo avioncito, iPhone 5, chiquitito, a ver si otra vez no estoy hablando en vano, hace rato me aventé un video de 40 minutos, más de 40 minutos, hablo y hablo como loco. Nadie me escucho. Vamos a meter ya las ruedas, los flaps, que me los pidan. Vamos a meter la nave. Esos actos ahí ya, hace noche, no veo nada. No tienen ni caso estar ahí en la vista de fuera. Ahí acabó. Chiquitito esta noche, de manera distinta que es el rato. Vamos a meter a corriente ahí, lo que juega. No se nos permite marcar pincones deąstear. Al terro�cio, vamos a meter. No sé que se hace. vamos, ya fue vamos ya fue ya fue este avión es que este avión se siente en parte es un pinche instrumento también que era súper sencillo y 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 la energía se apaga y y y y y